Por acá del lado de la cabina, ahí está la raza de San Luis Potosí, Primo Jano Acosta. Ya está bienvenido a este lugar Francisco I. Madero. Para dar comienzo con este rodeo, si son tan amables, ¿de quién se trata el primero de los gimantes? En la categoría juvenil.